Otra de Milton, tu seguro servidor, de Milton Morrison, director flamante del INTRAN, del Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, así que decirlo. Mira, José Maracayo, él ha dicho que a partir de noviembre el sistema de semáforos a nivel nacional será gestionado por el INTRAN, por la institución, luego de que las autoridades retiraran esa responsabilidad a Transcor Latam. Bien sabemos qué pasó con Transcor Latam, de Jorge Gómez, y aquel contrato escandaloso que se le dio totalmente arreglado. Él lo dijo en el almuerzo semanal del grupo de medios Corripio. Dijo que pondrá en los próximos días su propio sistema de control de semáforos. Entonces, de inmediato, nos asalta la siguiente duda. Nos llama la atención, y queremos saber, Milton Morrison, quién actualmente está gestionando el control de ese centro semafórico. Porque es a partir de noviembre. ¿Y quién está gestionando esto? ¿Qué empresa está gestionando esto? Porque lo que uno ha investigado con gente que ha manejado el sistema semafórico, como Carlos Zavala, es que no tiene capacidad el gobierno de gestionar el centro de control semafórico. Es que no lo tiene. Sencillamente no lo tiene Milton Morrison. ¿Y quién entonces está gestionando esto? ¿Quién más? ¿Quién más que transcolatan? Porque no es Carlos Zavala. No es la empresa, no es CAPS, la empresa que trabaja con Carlos Zavala. Son dos. Se constituyeron en dos, por lo menos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo de verdad no entiendo nada de esto. Y ellos lo complican más la situación con este tipo de declaraciones. Es decir, en noviembre. O sea, en noviembre es que usted, señor Milton Morrison, va a trabajar. Porque usted está puesto por ahí para gestionar la red semafórica. ¿Cuántos meses tiene ya Milton Morrison allí? Un par de meses ya, ¿no? Entonces, miren. ¿Ustedes recuerdan cuando Milton Morrison hace par de semanas salió en la prensa en una actividad de movilidad sostenible? Donde lo vimos ahí montando bicicletas, ¿no? Y anunciando que iba a ser parte de una conferencia en México sobre el tema de movilidad sostenible. Y nosotros, igual que muchísimas personas, y ahí están los comentarios, se preguntaban, ¿y qué sabe Morrison? Primero, o sea, ese es el trabajo de Morrison. Para eso lo pusieron ahí. Además, en medio de todo este escándalo, que debería estar gestionando lo que realmente le incumbe. Y además, o sea, ¿qué sabe Morrison de movilidad sostenible? Esa era la duda, ¿no? Pues, en conversaciones que tuve con el señor Morrison, del cual, le reitero, por aquí nuestra invitación para que venga y hable con nuestro público, ¿verdad? No, eso es lo más adecuado, ¿no? Que venga aquí y hable. Que ya somos más, una comunidad de más de 70.000 personas, que es importante, aquí en la República Dominicana y en la diáspora, es importante que usted venga aquí y hable. Porque nosotros hemos hablado mucho de usted. O sea, nosotros y nuestro público, y esas 70.000 personas, hemos hablado mucho de usted. Yo le reiteré la invitación. Él me mandó unos datos diciéndome, claro, nosotros pusimos en duda eso. Porque dijimos, ¿y qué sabe Morrison de eso? Le mandó unos datos de que sí, que tiene experiencia, que tiene recorrido en el tema de movilidad sostenible. Yo soy recurrente en el tema, soy estudiado en el tema de movilidad sostenible y me mandó recortes de actividad que ha promocionado desde el año 2014. Incluso me dijo que fue el primero que le montó una actividad de este tema a Hugo Veras. Yo, bueno, perfecto. Le dije, señor, bien. Total, ese no es el tema que nos preocupa a nosotros, los contribuyentes. El tema que nos preocupa a nosotros es que usted, el presidente de la República, lo puso en el Intran y que usted, cuando aceptó ese cargo, no sabía qué compañera que estaba manejando la red semafórica. Digo que usted no sabía porque, de haberlo sabido, pues una de las condiciones que tenía que pedirle al presidente de la República para aceptar ese cargo era decirle, señor presidente, pero usted me está entregando una institución donde una compañía está actuando en ilegalidad. Una compañía que está actuando en el principal propósito del Intran, que es la red semafórica. Es decir, eso, y lo he dicho aquí, significa como que un alcalde llega a una alcaldía, ¿verdad? ¿Y cuál es la principal función de una alcaldía? Controlar la basura. Y que ese alcalde, pues, no sepa qué compañía es que está operando esa situación, qué compañía le está resolviendo el tema de la basura. Que no lo sepa. Pero está bien, vamos a decir que no lo sabía. Claro, señor Morrison, que no lo sabía. Un tema que estaba en boca a todo el mundo. Pero vamos a ver, no lo sabía. Y el presidente de la República lo sorprendió de un día para otro con esa designación. Y le dijo, Morrison, mañana te vas para el Intran, que tienes que resolverme eso allí. Bueno, tú ajeno a eso, llegas al Intran. Bueno, lo primero que tienes que hacer es, bueno, ¿quién es que está manejando la red semafórica? Ah, mira, esta empresa, tal, tal, tal. Ah, ¿cómo estás? Ahí tienes que darte cuenta. Del liazo que había ahí, de la ilegalidad que había ahí. Tenías también que darte cuenta de que tú no ibas a controlar nada allí, porque quien controlaba eso era esa empresa que estaba en ilegalidad, una empresa que tenía el centro de control en sus oficinas. La cual, por ley, no debe ser. Porque el Intran contrata una compañía para que asesore a sus técnicos, prepare a sus técnicos, monte el sistema de control semafórico y entregue la llave, mire, entregue la llave. Y ya. Y que una vez esa compañía para asesor previo llamado del Intran, si tienen que resolver algún problema, es el Intran que tiene que darle acceso a esa compañía. Aquí está operando totalmente al revés. La compañía se constituía en ellos, en el Intran. Y los empleados del Intran eran prácticamente empleados de ellos que tenían que pedir autorización para, si quiere abrir una tarjeta de semáforo. Para eso tenían que pedirle autorización a Intran. Entonces, en el momento que él se sentó allí, tenía que estar consciente de eso. Y ahí era el preciso momento donde Milton Morizo tenía que decirle, espérense un momento, hágame una rueda de prensa. O por lo menos, bueno, llamar al presidente en privado. Decirle, presidente, ¿por qué es esto? Yo no puedo aceptar esto. Porque yo soy un hombre serio, íntegro. Yo soy un hombre que me costee mis estudios, que vendí mi carro para fajarme e irme a Europa. Para estudiar, lo ha dicho él. Yo no puedo manchar mi imagen con esto, señor presidente. ¿Qué me ha hecho? Yo necesito, para mantenerme en este cargo y resolverle este problema, hacer una rueda de prensa ahora, inmediatamente, y decir, aquí hay una empresa que está operando en ilegalidad. Y esto no puede ser. ¿Qué fue lo que hizo? Semanas después, luego de tratar de negociar, de administrar ese problema. Administrarlo, ¿no? No solucionarlo. Administrarlo, que para mí fue por eso que lo pusieron allí, el negociador. Pero que falló, no pudo convencer a Transconlatan. ¿Y qué pasó? Transconlatan, luego de un apagón. Y ahí es donde Milton Morrison entonces se ve obligado a dar esa declaración lamentable, diciendo, ah, esta empresa estaba operando en ilegalidad, sin autorización, manipulando la red semafórica. Entonces, por Dios, después de tres semanas usted allí. Entonces, ese es nuestro cuestionamiento a Milton Morrison, que ya lo del asunto de las bicicletas. Sí, usted es un experto en eso. Me mandó datos importantísimos aquí. Sí, perfecto. Y se lo decimos a nuestros seguidores. Sí, el señor Morrison, sí, desde el 2004. Ahí están las pruebas, publicaciones, donde él está envuelto en este tipo de actividades. Perfecto, muy bien. Ya nos sacó de dudas. Pero, por favor, la cuestionante más importante que tenemos es la que acabo de decir. Y es por lo cual le invitamos que venga aquí y hable con nuestro público. Y también se trata de un tema de prioridades, José Maracayo, que no entiendo de Milton Morrison en su gestión del Intran. Porque estaba armándose el maldito lío ahí, ¿verdad? Se da el acto terrorista y él va con la actividad esa de movilidad sostenible que para lo que se le ha armado es lo de menos. Para lo que se ha armado es lo de menos. Pero en días siguientes, una vez que se explota el lío, que se tranca a Jochi Gómez, también a Hugo Veras, pues vemos que ahora salta el Intran con el tema de los alcoholímetros. Cuando tenemos muchísimas necesidades antes de llegar ahí. Es como que tú estás poniéndote las prendas, es como que tú estás construyendo de arriba hacia abajo, sin tener la zapata, ¿no? Porque, mira, tenemos déficit grande en el tema de parqueos en la ciudad. Ahora, semáforos, como bien hablamos, ¿no? La crisis de los semáforos no está resuelta. Porque, mira, ahora que dice que van a tomar control en noviembre. Cuando tú dices, bueno, pero entonces será Transcolatan que sigue manejando este tema. Porque legalmente no está impedida, Transcolatan, de seguir operando todo esto. No hay una sentencia del Tribunal Superior Administrativo diciendo que ya se jodió Intran. Que, perdón, Transcolatan. Pero también está el tema de los carros que están en la Lincoln, haciendo y deshaciendo, carros de lujo, barriéndose. Hay un videíto por ahí de uno que se trayó en una tensión de gasolina. Y no hay quien lo controle. Pero también están los racing en la 30 de mayo. Y no hay quien lo someta a capítulos. Pero los camioneros tampoco quieren coger la circunvalación que es la que les corresponde. Y hacen lo que les da su maldita gana. Y andan manga por hombro. ¿Será porque tienen la protección del presidente del Senado, los camioneros? ¿Será por eso? Me pregunto. Y Milton Morrison no se puede meter con esa vaina. ¿Tú ves todos los temas que han salido aquí? Que amigos que tengo me han ayudado a armar todo esto. Disculpa. ¿Di por qué tienes esa duda de que el presidente del Senado pudiera estar protegiendo a ese sector? ¿Por qué ha sido el presidente del sector de los camioneros en República Dominicana? De los conductores de camión, del sindicato. El poderosísimo fenatrado. Esto estamos ante una profecía. Una profecía que la dijo muchísimas veces Don Radamés Gómez Pepín. Los dueños del país. Los dueños del país. Miren cómo están los dueños del país. Están ya dentro del Estado. Y cuidado, ¿ah? Cuidado con Antonio Marte. Y lo analizamos aquí. Es un personaje que tiene, analizando la historia dominicana, un personaje que tiene todas las características como para llegar a ser presidente de este país. Y Antonio Marte es como la personificación de Morrobel, pero en serio. Exacto. La personificación del famoso personaje de Freddy Barajoy con Morrobel, pero en serio. Pero de verdad. Sí. Pero de verdad, ¿no? Y mira que la realidad supera la ficción y así es. Y me cae bien. Y me cae bien Antonio Marte. Y ese es el problema. ¿Y cómo te va a quemar Antonio Marte? Pues bien, es simpático. Sí. Yo fui al vacacional que él tiene en Bonao. Y honesto. Y es un gran anfitrión. Oh, pero claro que sí. Comparado con estos políticos. Uh. Honesto. Tiene un guacamayo que se llama Ramón. ¿Cómo? Sí. De verdad. Yo estaba en la piscina bañado. Y el guacamayo camina, anda como en su casa. Porque es su casa. Sí. Y él, Ramón. Ven acá, Ramón. ¿Verdad? ¿Cómo tú sabes eso? Pues yo estaba ahí. ¿Tú estabas en su casa? Yo estaba. No, él tiene un centro vacacional en Bonao. Muy lindo. Que se llama Rancho. Que yo que guacamayo. Sí. Y yo me estaba bañando ahí, ¿verdad? Con mi entonces pareja. Ahí en la piscina. Y me siento, ¿verdad? Coge un chin de sol. Y de repente está Antonio Marte. Como en una de esas piraguitas. Una casita de esas, qué sé yo. Ajá. Y sale la... Y está el guacamayo caminando. Y él lo llama, apresuroso. Y le respondió. ¡Ramón! Sí, Ramón se devolvió. Yo no entiendo qué vaina es. Y se enganchó a Ramón ahí. La isla de la fantasía. Era parecido. En un momento parecía Ricardo Montalbán. La isla de la fantasía. Nada más le faltaba tatuado el enanito. Entonces, volviendo a este punto, Maracayo. Yo no entiendo cuáles son las prioridades de Milton Morrison. Quizás está la necesidad de llamar la atención. De tratar de dar un golpe mediático. Pero no se le da. Ahora, ¿recuerda aquel acuerdo que firmó de transparencia, de qué sé yo qué, con la dirección de ética de Milagros Ortiz Bosch? Milagros Ortiz Bosch no estaba ahí. Sí. O sea, ¿qué acuerdo tu firma de ética y transparencia que tenga verdadero respaldo y que tenga un caudal de credibilidad cuando la titular de la dirección de ética no está ahí? Dime. Dime, niño. Sí, nosotros analizamos ese tema porque nos llegó información de que Doña Milagros se le reveló al presidente. No, ya está bien. Está bueno. Yo está bien, ya. No me prestó más para ese tipo de cosas. Exactamente. Y cuando ella misma había revelado que esos contratos, así como a Trancolata, no le gustan. Lo dijo, claro. Claro. Los contratos no me gustan. Sí. Y una mujer que ha sometido 46 casos en los primeros cuatro años de Luis Abinader. ¿Y qué ha pasado con ellos? 46 casos, Maracayo. ¿Tú sabes qué significa eso? Eso es a razón casi de un caso mensual. O sea, que está bien de averaje en corrupción este gobierno. Bien ahí, ¿eh? Bien ahí. Entonces, yo de verdad, demasiados problemas, demasiados frentes abiertos tiene Milton Morrison como para terminar buscando los mangos bajitos, que son los alcoholímetros. O sea, fiscalizando a la gente. O sea, hay muchos causales del desastre. No, no, a la gente. Para recaudar rápido. Pareciera como su mini reforma fiscal. Fuá. Los mangos bajitos. Vamos aquí, a la gente, para recaudar cuarto. Vamos con el alcoholímetro. 40 agentes. Creo que son 40 alcoholímetros. Una cosa así. Para los millones y millones de carros que tenemos en República Dominicana. El parque vehicular es una locura. Que esa es otra cosa que tenemos que averiguar. ¿El intran también tiene que frenar o el parque vehicular? ¿Tiene que meter en cintura también a los dealers? No. Sí, no. Pero yo... Y a todo el mundazo. Me refiero a los dispositivos estos de alcoholímetros. Que se anunció de que fueron donados por el sector privado a una institución pública. Señores, por favor. Más transparencia. Aquí nadie hace nada gratis. Así mismo. Y nadie hace nada gratis. ¿Qué empresarios donando? ¿Qué van a recibir esos empresarios que donaron esos millones para el intran? ¿Qué tiene que darle el intran? ¿O qué quieren que deje así el intran? ¿O qué es otra? Acuérdate que... Acuérdate que... Mira, el desorden... Mira, de este desorden, de este caos orquestado, esta sinfonía caótica que caracteriza a República Dominicana, los empresarios se benefician de ella. Un país organizado, un tránsito organizado, es algo que va a perjudicar tanto a los dealers, ¿verdad? Porque van a vender menos vehículos si hay un tránsito organizado, si hay un sistema de transporte público que funcione, porque la gente lo va a dejar de usar, va a dejar de comprar vehículos, porque no va a ser necesario. Pero también está el tema de los combustibles. Esa mafia de los combustibles, que es encabezada por empresarios, también van a salir... Pero espérate, hay que quemar combustible, hay que quemar gasolina, y de eso es responsable el intran. De esa vaina es responsable el intran. Así que no me jodan con esta maldita vaina. El intran sabe de ese caos. Entonces, ¿estás seguro de esa vaina? Más preguntas. Él dice que en noviembre, ¿verdad? En noviembre ya el intran va a tomar el control de... Lluvia de noviembre, novembre rain. Bien. Él habló de una... Recuerden que cuando estaba en la bicicleta, él habló de que se estaba preparando una licitación. ¿Y dónde está esa licitación? Y ahora dice que ya en noviembre, ya el intran va a tomar el control. Ahorita no meten una licitación de emergencia allí. Ya lo sabe. Hay que estar pendiente de eso. Y la verdad que el señor Morrison tiene una responsabilidad bastante grande. Yo no sé si él es consciente de eso. Pero señor Morrison, miren, usted está en la mente de millones de dominicanos que tienen que salir a las cinco de la tarde de su trabajo. Que tienen que salir a las seis de la mañana de su casa para su trabajo. Usted está en la mente de esos millones de dominicanos. Cada vez que se arman esos tapones, señores. Esa gente que van por la Jacobo, por ahí, por ejemplo. Mira, en la Jacobo, quien sale a las cinco y cuarenta y cinco de la mañana. Llega al centro de la ciudad a las nueve de la mañana, fácil. ¿Tú sabes lo que es eso, men? O sea, tú ves el reloj a las cinco y cuarenta y cinco y tú estás en medio de un tapón horrible. Eso, por Dios. Y uno dice que la gente se acostumbra. Pero yo no digo que la gente se acostumbra. La gente se narcotiza. Ah, peor. Está drogada. Sí, totalmente. ¿Quién se acostumbra a un desastre así? Porque es un tapón sin ningún tipo. Porque, a ver, tú ves esas autopistas de las grandes, de las metrópolis. Y tú dices, bueno, hay mucho tránsito, pero hay como un orden aquí en esta vaina. Van avanzando con un cierto orden. Pero como manejamos los dominicanos, como se atraviesan los vehículos para rebasar y qué sé yo qué. Es que, señor, miren. Mira. La frase de, y todo el mundo lo conoce esto, cuando están atrapados en medio de un tapón. ¿Cuál es la frase? Ah, seguramente hay un amén. Sí. Ahora dije sé, ¿no? Bueno, seguramente hay un amén. Pero, ¿por qué hay un amén en un sistema automático que debe funcionar solo? Por fallas del sistema de la red semafórica, por culpa de los incumbentes del Intran, que en este caso le toca al señor Milton Morrison. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, yo pienso que Milton Morrison la tiene difícil porque llegó ahí con una encomienda. Tenía que darle fin, pero de la forma más camorrística posible. Tenía que darle fin a ese contrato. Le explotó el asunto en las manos, le estalló un atentado, que debe estar alguien juzgado por terrorismo, ¿verdad? Por esto, porque es un acto de terrorismo lo que ocurrió ese 30, esos finales de agosto, como ocurrió ahí. Y bueno, él sigue tratando de entretenernos con fuegos artificiales. Pero esos fuegos artificiales ni siquiera son notables. No llegan a ser ni siquiera, ¿cómo se llama lo que uno hacía así? Ni a pata de gallina. Ni a pata de gallina llega a ser. Porque ni tumba gobierno, nada de eso, mucho menos. Entonces, está feo, está feo el señor Milton Morrison. No creo que el caudal de credibilidad cada día más se le va agotando. Y así es increíble, porque quizás ustedes puedan decir, pero estos tipos tienen algo personal con Milton Morrison. Para nada. El problema es, señores, que nosotros tenemos que hacer ese ejercicio. Con todos estos funcionarios, porque así están todas las instituciones. Así están todas las instituciones. Así están todas. Cualquiera que tú nombres, están así. Entonces, o sea, tenemos que agarrar a estos funcionarios, hay que presionarlos. Y muchas veces se está hablando de lo que realmente pasa entre funcionarios, electos y no electos. Del real funcionamiento, del ejercicio del poder, del funcionariado. ¿Sabes por qué te lo digo? Oh, pero en esto de diablo, la Tora. ¿Tú no viste lo que dijo la Tora? Vamos a ver qué dijo la Tora. Habló de que está por ahí el director del INAPA, que está enfrentado a Dike Agorimo, ya un lío. Vamos a traerla. Por una mujer. Por una mujer. No, hay que traer a la Tora. Por una presentadora. Hay que traerla. Sí, voy a traer a la Tora. Y cuidado, porque ahorita dicen, oh, pero que eso es farándula. Una mujer mantenida con nuestro cuarto. Pero ella está diciendo eso, y ella dice cómo es que funciona la Tora. Ella está hablando, no es de la parte de atrás, es de la parte que todos conocemos. Porque esto, toda vez que se apaguen los micrófonos, se sabe, uno sabe, uno se entera de todo. Entonces, por eso es que yo digo, miren lo que están los funcionarios. Eso es lo que te digo, miren lo que están los funcionarios. Y por eso uno aprieta la tuerca a Milton Morrison, que como tú dices, Milton Morrison, no es solamente Milton Morrison, a todos. Son todos, man. A todos que hay que aprietar a la tuerca, porque coño, man. Miren cómo es que actúan. Y son los del cambio. Que conste, eh. Son los del cambio. Diablo, se me olvidó otro. Que está metido también en la cola. ¿Quién? De la Tora. El pulpo eléctrico. Poderoso ese pulpo eléctrico. Ese pulpo eléctrico es poderoso. Le hicieron un expediente. Le armaron una investigación. Le armaron un maldito olivo del diablo. Y está en su casa tranquilo, el pulpo eléctrico. Y tiene, y también hay funcionarios implicados en lo del pulpo eléctrico, que ahora es subgerente de De Sur. Ah, está su MIM, Máximo Montilla. Hasta él está metido en jacolá. De lo que armó la Tora. Ya lo saben, señores. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbete, comenta, dale a me gusta para seguir creciendo y comparte.